Hay imágenes en vivo del presidente Hipólito Mejía que está votando y está llegando en este momento allí a la Casa Nacional del PRM acompañado por supuesto de sus habituales colaboradores. Escuchemos. Ha iniciado tarde el presidente, con retrasos. Ha iniciado con retrasos el proceso, pero ¿qué espera de la... Eso está previsto. Dígame. El retraso que se ha presentado, ¿qué están enviando los materiales a algunas provincias como Santiago, San Cristóvano? No, no, Santiago. ¿Todavía hay materiales? ¿A ese Santiago es un material? Sí, el diputado Robinson Díaz no. Ah, no, pero se va a decir que no. Se va a decir que no. Ahora, presidente, a este momento, a este momento su gente le ha pasado a usted un tipo de informe, ¿dónde ha habido irregularidades, dónde lleva con retrasos y cómo se inicia el proceso? ¿Dónde detrás se puede haber? Porque no comprenderá que es perfecto. Ni será perfecto, ni siquiera con la Junta Central Electoral. Pero inventar cosas, espere los resultados, no ustedes esperen. ¿Ok? Presidente, con la oración del retiro de la candidatura de Andrés Bautista. Es una función de Tony, esa es la responsabilidad de él. Ahora, hemos estado tratando de hacer lo menos mal posible, lo que va a salir perfecto. Pero lo importante es que la base, que es la parte más importante de este partido, la base, participe y elija a la gente que le dé la gana. Presidente... No renunció ya. ¿Eh? No renunció ya. Pregúntale a él. Presidente, presidente, que se habla... Mira, oye lo que te voy a decir. Todo el mundo sabe mi amistad con Andrés. No de ahora, no de hace 50 años. Ahora en política en que se manda, se manda. ¿Se mandó Andrés, presidente? No, no renunció. Presidente, ¿está consiente que aceptar el plazo por el retraso, presidente? Presidente, ven. A ver, dice yo que la... Sí, sí, ya la convenció. Presidente. Ya lo dije, ya lo hicieron. Este es justo que yo, mía.